Bienvenidos a Pericos al Día, bienvenidos a una nueva entrega de un podcast informativo sobre el Real Club Deportivo Español. Mi nombre es Alex Ariño, hoy me acompañan Raúl Monge y Rubén Martínez y hoy tenemos a un invitado bastante especial porque es un exjugador del español, Alfredo Arginso, bienvenido. Hola, bienvenido, gracias. En primer lugar, luego hablaremos de tu carrera como futbolista, pero en primer lugar me gustaría saber cómo estás viendo esta temporada del español. Bueno, la verdad que solo viendo la clasificación ya es una alegría, ¿no? La segunda división, aunque parezca que cuando bajo un equipo de primera se piense que enseguida va a volver a subir, es muy complicado, la segunda división es muy complicada y la verdad que al español lo veo muy bien. Creo que es el equipo más equilibrado de la categoría, equipo con más presupuesto de la categoría y ahí lo está plasmando en la clasificación, ¿no? No esperemos que vaya a ganar partidos por 4-0 y cosas así porque no va a ser así. Va a costar mucho y, bueno, de momento se está consiguiendo. Entonces va primero, o sea, 4 puntos tenemos al segundo y al tercero. Oye, creo que todo marcha como debería marchar, ¿no? Como todos queremos que vaya. Tú que has sido portero al máximo nivel, has jugado en el español, ¿cómo valoras las actuaciones que está haciendo el actual guardameta Diego López, que está siendo clave para que vayamos tan tan bien? Yo, mira, yo en algunas entrevistas que ya me han hecho, a mí Diego López me gusta mucho, es una lástima la edad que tiene porque quiere decir que le queda muy poco, pero bueno, siendo temporadas muy buenas, es un portero con mucha experiencia, ha jugado en grandes equipos y creo que el principal artícipe de que todo esto vaya como va, el primero es Diego López. Está claro que hay un paro de jugadores más que son los que marcan la diferencia en el español, pero creo que por detrás se empieza con un muy buen guardameta y ahí está que creo que ha recibido dos goles en mis partidos, ¿no? Bien que es un trabajo también defensivo del equipo muy bueno, pero creo que está teniendo muy buenas actuaciones. Ya te digo, soy un enamorado de Diego López. Ahora mismo has hablado de esos cuatro jugadores diferenciales y estoy seguro que dos de ellos es la dupla de Raúl de Tomás y Embarba. ¿Qué opinas de esa dupla que nos está dando tanto juego? Opino que ojalá nos dure hasta el final de temporada. Eso es lo que opino, porque creo que lo están haciendo muy bien y hay equipos de primera que no tienen jugadores de esta calidad, ¿no? Creo que va a ser mantenerlos después de enero. Veremos a ver qué pasa. Son creo que los dos jugadores con los que están llevando a la española donde está. Es cierto que detrás se está jugando bastante bien, pero hay que llegar arriba y meterlo, ¿no? Y estos dos jugadores se entienden a la perfección, juegan muy bien, tienen mucha calidad y ojalá tengan paciencia y aguanten y jueguen el año que viene en primera, ¿no? Con el español. Y siguiendo con el tema de esta pregunta, ¿cuál de los dos jugadores crees que es más prescindible? Es complicado. Es complicado porque uno las pone y el otro las mete, ¿no? No sé. La verdad que es difícil, pero a mí Embarba me gusta bastante. ¿Vale? Es difícil meter los goles, pero Embarba también te los puede meter. No sé, creo que es el tándem que tienen ellos dos. Si me dijeras por elegir de uno es que es muy difícil, porque si quitas a uno, si quitas a RDT, te quedas a lo mejor sin gol. Si quitas Embarba, quizá te quedas sin esa profundidad, sin ese centro que es lo que remata RDT. No sé, la verdad que es complicada la pregunta. No sé, no sabría decirte con quién me quedaría. La dupla es la dupla. Siempre tienes que tener un guardaespaldas, ¿no? Y creo que entre ellos se guardan muy bien las espaldas. Este español, estamos viendo que domina en todas las fases del juego. ¿Crees o qué fase o qué parte del campo crees que es la más importante para el ascenso del español? ¿Defensa? ¿Portería? Que hemos hablado. ¿Ataque o el centro del campo? A ver, está claro que lo más importante es el equilibrio. ¿Vale? Porque no voy a decir ningún nombre de equipos, pero yo veo equipos que van muy bien en ataque y luego son coladero detrás, ¿no? El equilibrio, lo que hace bueno al español este año, lo que está haciendo muy bien es tener un equilibrio en todas las líneas. ¿Vale? Desde el portero hasta la delantera. Creo que el equipo es un equipo. Entonces, creo que por eso está funcionando tan bien. Ya te digo que yo creo que el año pasado la presión pudo un poco con el equipo, porque más o menos se tiene el mismo equipo. Pero es lo que te digo, como en toda la vida, ¿no? Lo importante es el equilibrio y el saber conjuntar todo lo que tienes, ¿no? Y dentro del apartado ofensivo hemos hablado de la posible marcha en el mercado de invierno. En caso de que eso pasara, que esperemos todos que no, ¿tienes algún delantero que te gustaría que digas, vale, se va Raúl de Tomás y traigo a este delantero? Pero es que un delantero de la calidad de Raúl de Tomás no va a haber ninguno para que venga el español a la segunda división. Es muy complicado que un delantero de calidad se presta a jugar en la segunda división. Tendría que ser un delantero muy, muy, muy peligro. Pues podríamos llamar a Raúl Tamudo a ver qué dice, ¿no? Pero no sé, es complicado, la verdad. Pues igual, mira, oye, aunque la afición no está muy de acuerdo y no ha quedado muy contento con la salida de Borja Iglesias, por ejemplo, creo que Borja Iglesias es un jugador que se adaptaría muy bien al español, porque ya se adaptó muy bien. Y en el Betis, pues ahora mismo protagonismo tiene cero. No sé, no me importaría que volviera, la verdad. Hay a veces que oye un jugador o alguien se equivoca y a veces creo que las segundas oportunidades también son buenas, ¿no? Está claro que se vio como un poco que nos dejó un poquito tirados, ¿no? Pero bueno, es que cada jugador tiene sus pensamientos, cada jugador tiene de crecer, cada jugador quiere ganar más dinero. A mí cuando se dice que un jugador es un mercenario, pues entonces somos todos mercenarios, ¿no? Todos, verdad, vosotros mismos en vuestro trabajo estáis cobrando en un sitio una cosa y viene uno y os dobla el dinero, ostras, joder, te arregla mejor la vida, ¿no? Pero bueno, eso ya es cada uno el pensamiento que tenga, el corazón. Y ya veríamos, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me hubiera costado mucho irme por mi propio, por mi propio ser del español, ¿no? Yo tengo el corazón, lo tengo pintado de azul y blanco y me hubiera sido muy difícil, pero bueno, bien es cierto que igual me hubiera venido el Manchester City y me da cuatro millones de euros, cojo y me voy, ¿eh? No lo sé, pero bueno, ya te digo que es complicado y bueno, de momento vamos a disfrutar de esta delantera que tenemos ahora y cuando venga el momento, pues, oye, habrá que decidir una cosa u otra. Porque hay también un jugador, Estuani es un jugador que me gusta mucho. Creo que Estuani, jugador de segunda división de la calidad de él creo que no hay y creo que también sería un buen fichaje en caso de que R3 se fuera. Empezando a hablar un poco de tu trayectoria como futbolista, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del fútbol? Pues mira, mis inicios fueron de jugador, ¿vale? De extremo a derecha en un equipo de al lado de mi barrio que se llamaba Polvoritense y a la misma vez estaba haciendo las pruebas en el Barça. Y nada, pues vinieron, como los partidos no podía ir porque me tenía que ir a jugar con el Barça y entrenaba con el Polvoritense, mi entrenador me dijo que tenía que decidir si el Polvoritense o el Barça, ¿no? Bueno, creímos que para crecer mejor me tenía que ir al Barça y ahí estuve en el Barça nueve años, hasta juvenil del primer año que, bueno, llegó un año que, bueno, prescindieron de mí, dijeron que ya no me querían. Llevaba nueve años y nueve años jugando de titular y, bueno, vino otro portero que confiaba más en él y a mí pues me abrieron la puerta, ¿no? Luego de ahí pues, pues nada, fui al Español y contaba la suerte que ya tenía la plantilla pues formada, juvenil, ¿no? Pues bueno, lo que decidí pues, hablando con un entrenador del Barça que tenía mucha amistad con mis padres, bueno, era Peyo Artola, que fue portero del Barça y de la selección española, pues les dijo que me fuera el equipo más malo que me quería. El equipo más malo de todos los que me quisieran, que me fuera ahí. Y yo no entendía nada. Yo decía, pero ¿cómo me voy a ir al equipo más malo si salgo del Barça, no? Pero luego, pues oye, te das cuenta de que fue la mejor decisión. Me fui al Trajana, al cual es un club que le tengo muchísimo cariño. Estuve muy a gusto y la verdad que, bueno, éramos un equipo, estaba bien el equipo, pero claro, nos atacaban bastante y de ahí deducí que el consejo que me dio el que era mi entrenador y tal fue perfecto porque me chutaban bastante y pude destacar. Incluso ese año en el Trajana me llamó la selección catalana y a mitad de temporada ya me vino el español, porque en la liga teníamos al español, ya me vino el español diciéndome que a la temporada siguiente que no buscara nada que ellos me querían. Y ahí fue. Un año en el Trajana y al siguiente pues ya me fui al español. ¿El portero ese que trajeron del Barça jugó o fue titular, que has dicho tú en el juvenil, que no te querían y trajeron a otro portero? ¿Llegó a lo que llegaste tú o no? Sí. ¿Sí? Arnau. Arnau. Fue, bueno, estuvo no sé si una temporada o dos en el primer equipo del Barça, luego estuvo en el Málaga y bien es cierto que de vez en cuando coincido con él en torneos de la Promises y todo esto, que bueno, la Promises, como sabéis, se hace aquí en Villarreal. Yo vivo a 15 kilómetros de Villarreal, trabajo donde se hace la Promises y he coincidido alguna vez con él, sí, sí. Creo que está de director deportivo en Málaga todavía o está de captador de jugadores y tal. Pero sí, llegó, llegó. Sí, llegó. Tenías en tu paso en la portería, ¿cómo sabiste que yo soy portero, voy a hacerme portero? ¿Cómo fue la idea esa? La idea fue de un amigo de mi padre. Porque claro, yo empecé como jugador y habían unos cupones en el Sport, ¿vale? Porque es que en mi familia tengo culés también, ¿sabes? Es lo que pasa, no se puede ser perfecto. Y mi padre pues veía que había unos cupones para hacer las pruebas en el Barça y enviaba siempre, pues bueno, de delantero, de extremo, de no sé qué, y nunca me llamaban. Y un día un amigo de mi padre en la calle le dijo ¿por qué no pruebas a tu hijo de portero? Que tu hijo no está muy acabado, está todo el todo el día en el suelo y no tiene miedo a nada. Dice, lo veo cuando juega en el parque y tal. Y me lo comentó mi padre y dije, pues dale a ver. Y el primer cupón que enviamos con la demarcación portero, pues me llamaron, fui a hacer una prueba allí, que en mi vida había sido portero. Y oye, y sonó la flauta. Tú empezaste, bueno, en lo que es el tema español en el juvenil, luego por el filial y llegaste a estar en el primer equipo. ¿Cómo recuerdas ese paso por el español? Pues la verdad que fue, fue un poco difícil de asimilar porque en un año y medio pasé de estar en el juvenil, jugar en el juvenil sub-19, subirme al español B, que entonces era Cristineng español, y al poco estar entrenando con el primer equipo. O sea, yo llegué al español con 17 años y a los 19 años yo estaba entrenando con el primer equipo. La verdad que te quedas un poco bloqueado, como diciendo que está pasando aquí, esto va demasiado deprisa. La verdad que fue, subí bastante rápido y luego pues ya te digo, desde los 10, a lo mejor 18 incluso te podría decir que algún entreno tuve, porque yo coincidí en vestuarios con Mino, Mendiondo, o sea, con toda esta gente. Y esto es, ya te digo yo, desde San Francisco. No sé, fue todo muy rápido, pero bueno, yo tengo una familia que me supo contener bastante y que esté siempre con los pies en el suelo, ¿no? Porque a esas edades, con dinero, fama y tal, pues te puedes perder, ¿no? Pero bueno, se trata de asimilarlo. Yo, como me he tomado siempre el fútbol como una diversión, no lo he tenido como mi trabajo. Incluso he tenido discusiones con entrenadores porque me decían que era demasiado feliz. Y yo, como siempre he contestado, yo el fútbol lo vivo a mi manera y lo vivo de la manera que me gusta. Si lo tengo que vivir de otra manera, igual no jugaría fútbol, ¿vale? Entonces, ya te digo, fue a la vez de asombroso, fue muy gratificante y, hostia, a quien no le gusta que le vaya todo tan rápido, ¿no? Y que la cosa vaya tan bien. ¿Y cuál es el momento más feliz que recuerdas dentro del español? Uf. Es que tengo grandes momentos en el español. Tengo grandes momentos. Por ejemplo, la época de la Intertoto, por ejemplo. El ascenso de tercera a segunda B en Sarriá. La clasificación para la UEFA con el primer equipo. Mi primer día de entreno con el primer equipo. Mi primer partido como titular en el español de primera división en el Bernabéu. Yo no sabría decirte... Lo grande que me ha pasado a mí de esa vida es ser jugador del español. O sea, todo lo que conlleva ser jugador del español, te lo diría todo. A ver, ahora ha habido momentos buenos, momentos malos, como en toda la vida. Si no hubieran momentos malos, no creceríamos en esta vida, ¿no? Nos quedaríamos siempre estancados. Gracias a las cosas mal que has hecho, has aprendido. Es que son muchas cosas. Y realmente yo lo que me ha hecho feliz en esta vida, te digo, son mis 12 años en el español. ¿Tienes alguna anécdota que se pueda contar en tu larga etapa como futbolista? ¿Para anécdotas? No sé, es que las anécdotas así un poco divertidas se tienen que quedar dentro, ¿sabes? ¿O has tenido algún rifirrafe con algún jugador del otro equipo o incluso del vestuario? Sí, claro. Sí, sí. Tenía alguno. Con el equipo contrario, con un montón. El equipo contrario porque yo era un portero con carácter. Pues bueno, hay jugadores con carácter. Yo me imagino ahora si jugara un partido contra Luis Suárez, ¿no? No sé quién acabaría expulsado antes, si él o yo. Entonces, ¿y dentro del vestuario? Sí, dentro del vestuario también. Yo me acuerdo una vez con Schneider. Schneider, yo era un chavalín. Como ya te he dicho, soy un portero, una persona con carácter. Y bueno, en el mundo del fútbol, al menos lo que he vivido yo, cuando los jóvenes suben al primer equipo, te tratan un poquito como el que te lleva las maletas, el que te hace la ensalada, el que tal, ¿vale? Y a mí yo por ahí no entraba. Entonces, una vez, pues bueno, estaba cansado de que Schneider me llamara juvenil todo el rato. Juvenil, juvenil, juvenil. Y nada, tú me vas un poco en rifirrafe, pero rifirrafe es en el vestuario. Ahí hay unos cuantos. Ahí todo el mundo va a ganarse el sitio. Y luego lo que pasa en el campo, luego se queda ahí. Todos vamos a remanar en la misma dirección. O sea, que son cosas que pasan habitualmente. Yo he encontrado en la tele y le digo, ¿sabes qué? Este poco se han picado en el tren, no es que es normal. Lo que no sería normal es que no hubieran piques en el tren. En el año pasado, que fue tan duro para el español y sobre todo para la plantilla también, ¿crees que hubieron muchísimos rifirrafe dentro de la plantilla en el vestuario? Hombre, digo yo que a los momentos más difíciles, más rifirrafe tienen que haber, ¿no? Yo he vivido momentos delicados en el español. Hemos estado jugando ahí con el descenso alguna vez y tal. Y cuando tú estás abajo, el ambiente cambia. Hay mucha tensión, hay mucha presión. Bajar un club a segunda división es un desastre. Y eso te afecta y hace que tu carácter o tú de esto estés más irritable y todo esto. Pues seguramente habrían, la verdad. Pero no te sabría decir. ¿Tú que has jugado tanto en el Barcelona como en el español? ¿Ves la diferencia de un club a otro? Es decir, ¿cómo se vive jugar en los dos clubes? Sí, sí. A ver, no estuve mal en el Barça porque no estuve mal. Pero el trato no es el mismo. Yo desde el primer momento que llegué al español, es una familia. Desde el tío que te abre la barrera, hasta la secretaria de las oficinas, el de la ropa, el médico, todos. Tú entrabas allí, era como cuando entras a tu casa. Hola mamá, hola papá, hola hermana, hola qué tal, besos por aquí, abrazos, qué tal. Y eso en el Barça no. Eso no está en el Barça. Y eso, un equipo lo hace grande. Para mí el español es grande por eso. Porque es una familia y es un sentimiento único y descriptible. Yo no puedo describir lo que siento por el español. Ya te digo, para mí el español es mi familia. Nada más. Y una de las épocas más recordadas de tu generación del español es la de la Intertoto. ¿Cómo viviste tú esa copa? Pues fue una experiencia, mira, se ponen las pruebas de punta ahora mismo. Porque se juntaron dos cosas. Porque fue, creo que ha sido la época más brillante de la cantera en el español. Nos lo pasamos muy bien, jugamos muy bien y nos eliminó un Valencia que al poco jugaba una final de Champions contra el Madrid. Luchamos hasta el final, casi lo conseguimos y fue verdaderamente una experiencia impresionante. Y justo a raíz de ahí fue cuando ya me llama el entrenador Bielsa y me dice que pertenezca ya como integrante en el equipo de primera, como segundo portero. Yo tenía a Toni por delante, sabía que iba a ser muy difícil jugar, pero oye, segundo portero en primera división con Toni delante, aprendiendo de él. El portero de la selección española que en esos momentos estaba yendo y todo esto, pues digo, oye, pues esta es la mía, ¿no? Y la verdad que una cosa llevó a la otra. Porque Bielsa me dijo que me estuvo viendo en lo que era la Intertoto y que le gusté y que por eso... Y de ahí subimos unos cuantos ya al primer equipo. Ya como jugadores de plantilla del primer equipo, como los 25. ¿Qué aprendiste de Toni, que fue un grandísimo portero en su época, siendo, como has dicho, tu seleccionable y teniendo también, creo que alguno Zamora? ¿Qué consejos teniste tú de él o cogiste para implantarlos en tu estilo bajo los palos? A ver, consejos, consejos no... Pues bueno, quizá pues él lo que me decía, ya te digo, yo soy un chaval de barrio, bastante tirado para adelante. Y quizá el consejo más así que me podía dar es que canalizara un poco mi entusiasmo, mi mala hostia a lo mejor, ¿vale? Que si yo canalizaba eso, pues, saber dónde enfocar, dónde llevar toda mi energía, ¿no? Y luego me enseñó mucho a trabajar. A trabajar, a trabajar y a trabajar. Era un portero que trabajaba mucho y muy duro. Y viéndolo entrenar es lo que te enseña él. Luego cada uno, oye, tiene sus cosas, dónde vas mejor, dónde vas peor. Pero yo lo que le digo siempre, por ejemplo, a mi hijo, hay que trabajar. Trabajar, trabajar y trabajar. Y llegar a sufrir. Y llegar a sufrir. Yo estoy convencido que nadie está arriba en algo sin haber sufrido y sin haberse jodido muchas veces. ¿A ti te gustaría regresar al español, aunque fuera para ayudar en la base o en cualquier cosa? Sí, 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 a llevar el agua. A lo que fuera. A lo que fuera. Le llevo las botas al míster, si quiere. Sí, sí. Joder, es que claro, pienso en volver. A ver, yo aquí estoy muy bien, ¿vale? El trabajo me va muy bien, con mi escuela. Soy coordinador y entrenador del Roda. Soy coordinador y entrenador del Onda. Estoy muy bien. Pero claro, ya me estás tocando, ¿sabes? Me estás tocando la fibra. Yo al español no podría decirle que no nunca. Has hablado de tu escuela de porteros. ¿Cómo están siendo estos...? Bueno, desde que has empezado con la escuela, ¿te está gustando llevar en la escuela de porteros? Sí, mucho, mucho. Ahora, por ejemplo, estoy pensando de que por qué no lo he hecho antes. ¿Por qué no lo hice antes? La verdad, empecé poco a poco en el mundo del fútbol como entrenador, porque yo cuando tuve la lesión y me tuve de retirar, pues, oye, lo pasé bastante mal. Me vine aquí a retirarme a una casa que tengo en un pueblo aquí en Castellón. Me quedé ahí metido. La verdad que estuve un poco mal. Pero luego a mi hijo le empezó a gustar el fútbol, le empezó a jugar en un filial del Villarreal, que es el Roda. Ya me llamaron allí. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué tal? ¿Qué poco? Y empecé, empecé, empecé. Y ahora me faltan horas al día, ¿sabes? Ya te digo. Yo ya, por ejemplo, ahora ya estoy cambiado. Que de aquí me voy directamente al campo. Hoy es el día que menos horas entreno, porque hoy solo tengo mi escuela. Pero todos los demás días tengo Roda, Escuela, Onda, Escuela y todos los días voy así. Y a todo esto mi hijo entrenando también en el Castellón, que ahora está en el Castellón. Ya te digo, muy bien. Me gusta mucho trabajar con niños. Me encanta porque son limpios. Los niños no tienen maldad ninguna. Y la verdad que me gusta mucho, me gusta mucho. Y es una cosa que no me esperara que me gustara tanto. ¿Crees que ha cambiado, cambiando un poquito de tema, ha cambiado mucho el estilo de portero ahora que cuando jugabas tú? A ver, de cuando jugaba yo el cambio no es mucho. No es mucho porque ya se empezaba mucho a utilizar al portero como un libre, como el último central. Bien es cierto que yo también, pues bueno, siempre mis características, siempre me han dicho que con el balón en los pies he ido bastante bien. Entonces, pues bueno, quizás me fue un poco menos complicado. Sí que es verdad que había porteros que a lo mejor con el pie se lo sabían chutarla. La verdad que el cambio fue, digamos, cuando yo entré en el mundo del fútbol fue cuando empezó un poco a evolucionar. Y bueno, pues creo que me adapté bastante bien. Pero sí que ha cambiado, ha cambiado bastante y va a cambiar, y va a seguir cambiando. Bueno, para ti el fútbol va a ser del español, ahora mismo, ¿en qué top lo situarías dentro de español? Siempre arriba, siempre arriba. Bueno, se trabaja muy bien. Ya cuando yo llegué, que estaba José Manuel Casanovas, eso era el padre de todos. Pues si no te digo yo que estaríamos entre las mejores canteras, no de España, sino de Europa. Y luego ver los jugadores que salen. Una temporada que, por ejemplo, nuestro equipo de la Intertoto, creo que casi llegamos todos a jugar en primera, eran diferentes equipos, Depor, incluso el extranjero de Lucas. Creo que se trabajó muy bien. Ahora mismo, el español está muy bien mirado, pero ahora mismo no te podría decir en qué nivel está, porque no estoy dentro, porque cada vez queda menos gente de la que ha estado conmigo. Morales estaba haciendo un trabajo bárbaro, Lardín estaba haciendo un trabajo muy bueno, está también Antonio Ceda, que también trabaja muy bien. Ahora tenemos a Cap de Vila, Testa Beloy, son gente que ama el español y son gente que creo que tiene capacidad para seguir llevando al fútbol base del español como estaba siendo. Pero creo que para ya, para acabar de redondearme, falto yo, ¿sabes? Estaría bien verte por ahí. ¿Cómo? Estaría bien verte por ahí por el español otra vez. Díselo a mi madre, sí estaría contenta, pobreta. Mi madre, mi hermana y mis sobrinos, que los tengo allí. Y oye, pues a ellos creo que les daría una alegría. Igual a mi madre no lo tanto, porque igual me iría a vivir con ella, a darle por saco un rato. Está muy sola la pobreta. Pero bien, yo creo que... A ver, estaría muy bien. ¿Y crees que si no hubieses tenido la lesión, podrías haber estado más años a un gran nivel? Sí. Sí, porque era cuando mejor estaba. Cuando mejor estaba es cuando me pasó esto. Fue un desastre, la verdad. Fue un paro muy gordo. Era cuando empecé a jugar con Juan de Ramos. Incluso Juan de me decía, apreta, Alfredo, apreta, que no hay porteros para la selección. Incluso ese año, en lo que era la Liga Marca, estaba yo como el portero ideal de la temporada. Estando Iker Casillas en el Madrid, Valdés en el Barça. La verdad que estaba haciendo muy, muy, muy buena campaña. Pero bueno, luego se juntaron un par de cosas. Y fue cuando me fui cedido a Leche y acabé rompiéndome el hombro por muchos sitios. Ligamentos, tendones, huesos, todo. Entonces ya intenté probar luego más tarde en el Girona y la verdad que no. Mi brazo ya no respondía y claro, no me voy a arrastrar por los campos de fútbol, la verdad. ¿Un compañero de equipo con el que te quedarías? Ya sea en el Español o en otros equipos que hayas estado como el Che o Girona. A ver, yo pues bueno, con Sol de Villa quizá era con el compañero que dormía, con el que pasaba más horas. Quizá a los dos nuestro carácter era bastante parecido. Pero me llevaría un grupo de jugadores que fuimos subiendo juntos y no solo me llevaría uno, me llevan unos cuantos. Es que está Sergio, es que está Cap de Vilas, es que está Lopo, es que está Morales, es que está De Lucas, es que Raulito. Es que hay muchos. Éramos un grupo, la verdad que éramos uno. Fue una barbaridad cómo conectamos todo ese grupo, cómo jugábamos, cómo nos llevábamos. La verdad que sí, pero por destacante uno, pues con Toni Sol de Villa la verdad que la amistad fue más allá de muchas cosas. Y al final de tu carrera, que fue ahí en el, más o menos en el Elche, ¿qué tal estuviste allí en la zona del Martínez Valero? Pues muy mal, la verdad. La verdad, tuve un entrenador que no se enteraba de la movida, no se enteraba de nada. No conectamos él y yo. Luego cuando me lesioné allí no se creía en mi lesión o no tenían la gente cualificada para ver de lo que se trataba lo mío. Incluso creían que yo había ido ahí a chupar dinero o algo, porque no lo entiendo. Luego el español me dijo, vente, ¿para qué? ¿Qué te miramos nosotros? Y efectivamente salió una lesión, una lesión muy grave. Pero ya te digo, en el Elche estaba entrenador Julián Rubio. Un desastre como todo. No sé, hay gente que ha de verdad en el fútbol, de psicología tiene muy poquito y claro, el ombligo de todo no es uno mismo, ¿no? Pero bueno, fue uno de los errores de mi vida irme allí y no pasa nada, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a un portero que está empezando a entrarse en el mundo del fútbol? Yo es lo que digo siempre, ilusión y trabajo. Si pierdes la ilusión en algo, más vale que te retires. Y si no trabajas, no vas a llegar a nada. Yo es lo que le digo a mi hijo. A mi hijo, por ejemplo, ahora cuando ha empezado la liga y tal, el primer partido empezó de suplente, le digo, a trabajar más, a trabajar más. Ahora este último partido ha salido titular y le digo, a trabajar más. Hay que trabajar. ¿Quieres llegar? Vamos a intentarlo. Yo digo, vamos a intentarlo, pero hay que pelear, luchar y sufrir. Luego todo llega con trabajo, lo bonito es cuando llega luego después de todo el trabajo. Pero yo sé el consejo que le daría, pero a todo, no solo en el fútbol, sino en todo lo que uno haga en la vida. Ilusión, trabajo y esfuerzo. No hay más. Ganas, hay que tener ganas de hacer cosas, hay que tener ganas de llegar. Tienes que ponerte tus metas. No llegar no es fracasar. Para mí fracasar es no intentarlo. ¿Qué es lo que pasa? No sé si tenéis alguna pregunta más que queréis hacerle a Alfredo. Por mí no. Decirle que ha sido un placer compartir una charla sobre lo que más nos gusta que es el fútbol. Y lo repito, ha sido un verdadero placer, Alfredo. Muchas gracias. Yo por mí era encantado. Ya sabéis dónde estoy, cuando queráis. Charlamos, hacemos lo que queráis. Y a ver si algún día me podéis venir a hacer una entrevista allí al estadio, ¿no? Ojalá sí sea. Sería buena señal. Al estadio o a la Jark, que me es igual. Me es igual. La verdad. Algo del español. Eso. Pues muy bien, chicos. Oye, un placer. Y cuando queráis, ya sabéis, aquí estoy. Yo mismo. Ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias. Bueno, chicos. Un saludo y hablamos, ¿vale? Oye, visca el español. Visca. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Pues hasta aquí la entrevista con Alfredo Argenso. Esperamos que, como siempre, os haya gustado. Y ahora os dejamos con nuestro programa de actualidad. Y tras la entrevista con Alfredo Argenso, empezamos con el programa de actualidad del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Y empezamos con otra victoria. Ganamos 2-1 al Lugo en un partido sufrido. Porque fue un partido sufrido. Pero acabamos ganando, que es lo importante. ¿Qué os pareció, Rubén? Raúl. Va muy buena. ¿Qué tal? No se te escucha. Raúl, ¿qué tal? A ver. Un partido... Me sorprendió cómo salió el Lugo. Todo hay que decirlo. Yo me esperaba un partido mucho más fácil. Marcamos el gol, que eso siempre es bueno. Ellos reaccionaron muy bien al gol nuestro. Tanto es así que, bueno, empataron con un tanto de cabeza bastante bueno. Y después, pues como siempre, Raúl de Tomás, en Barba, pues decidieron el partido a favor nuestro. Después, algún dominio pequeño del Lugo, pero ya sin más peligro que digamos importante. Y tres puntos más. ¿Ahora no se escucha? No, no muy bien, eh. ¿Ahora? Igual. Vale. Bueno, para mí el partido fue la tónica que veremos esta temporada, pero algo más. El Lugo fue un equipo que nos plantó cara muy bien. Fue un equipo que supo jugar a nuestras cartas. No se vino abajo con nuestro primer gol. Lo vimos. Nos marcó un par o tres de jugadas siguientes. Y creo que fue lo que nos hizo sufrir. Quizás si el Lugo no hubiese marcado tan pronto el gol del empate, creo que el español habría podido marcar el segundo y sentenciar ya el partido. Pero la cosa no fue así. Marcó el Lugo. Y lo bueno es que cuando había pasado poco tiempo de la segunda parte, marcamos. Y eso fue lo que creo que nos hizo ganar el partido sin duda. Porque si no hubiésemos marcado en ese momento, yo creo que no lo habríamos hecho. No sé si pensáis lo mismo que yo. A ver, es que el español es lo que decimos. Atacó bien. No podemos decir que jugó un mal partido ni en ataque ni en defensa. El gol del Lugo es lo que tiene. Algunas veces nos lo marcaron, a veces no. Pero es una obra de arte, vamos a decir, que metió la cabeza muy bien. Igual, en defensa estuvimos algo flojos ahí. No me acuerdo ahora quién fue que fue darle de cabeza. Pero aún así, después en ataque fue lo de siempre. A tope, metes el gol y ya después, un poco más que añadir. Totalmente. Igual. Pero no lo entiendo porque antes te he escuchado. Bueno, estamos teniendo problemas con Rubén. Pero, bueno, obviamente, la cosa sería destacar, cómo no, la dupla. Embarba, RDT. Otra vez, gol de Embarba. Asistencia de Embarba. Gol de RDT. Es que es impresionante la dupla, ¿no? Es que son dos jugadores que, bueno, ya lo vemos, desde que estaban en el rayo, que se asocian muy bien. En el español también, pues, quieras que no, en el rayo sí se asociaban, pero les faltaba que digas, ¿quién le da el balón a Embarba? O, ¿quién le da el balón a RDT si no es Embarba? Entonces, claro, quieras que no, necesitan más gente y en el español lo están encontrando. Y de ahí yo creo que Embarba logra sacar también mejores pases y a la vez al Raúl de Tomás, como, bueno, ya sabemos lo que es, Raúl de Tomás no es un jugador de segunda, ni mucho menos. Nos regala bastante los partidos. Totalmente. Raúl de Tomás es un gran jugador que no tiene nivel de segunda, ni mucho menos. Tiene nivel de primera para un equipo, para mí, europeo. Porque es un jugador, lo vimos el otro día, que si trabaja puede ser impresionante. O sea, el otro día, cuando bajó a defender esa jugada en la que Dardés se cayó al suelo, se vio un Raúl de Tomás que está metido en el equipo totalmente. Ahora sí, ¿no? Ahora, venga. Alluya, perdón por las molestias. Yo opino lo mismo que vosotros en el partido que ya habéis hablado, entonces no voy a reiterar que fue un partido que yo creo que fue el que nos puso las cosas más difíciles. Vamos a dejarlo así. El gol, pues fue un buen gol. El portero, no sé si podría haber hecho algo más. Habláis de RDT, y ahora yo meto el nombre de Embarba, si no se ha metido. Son una dupla, Michael Jordan, Scott y Pippen, pues parecido. Vemos, como ha dicho Alex, tú a RDT metido en el español, metido en la liga, metido en el objetivo que es subir a primera división, apoyando en el juego. Y hemos visto, hasta defendiendo, la jugada que recalcabas tú, pero es que marcando la portería, tiene tres, te mete dos. Y porque ese le ha rematado mal y le han hecho un mal pase. Sí, totalmente. Es un jugador, como has dicho tú, que de cada tres jugadas se va a meter dos. Te da mucha confianza al rol de Tomás en ataque y además si está enchufado te da confianza también en la parcela defensiva. Si os parece, vamos a poner un poquito, como hicimos la semana pasada, un poquito las notas del partido. Le damos por la portería. Diego López, yo le doy un 7, porque no hizo un mal partido, pero encajó y eso siempre resta. Sí, yo le doy un 7 también. Aunque hizo una buena parada, pero la invalidó el colegiador, pero hizo una gran parada en un mano a mano. No me acuerdo contra quién era ese mano a mano, sinceramente, pero era un mano a mano que es bastante clave y fue una gran parada. O sea, pero es que es un 7, encajó un gol. Hay que decirlo, si encajamos un gol y ganamos, tampoco está tan mal. No, no, obviamente. A ver si, por mi parte, ya sabéis que yo soy muy de tirar a la baja. No, para mí un 6 y medio simplemente por eso, de que encajó. No tuvo su mejor partido el otro día, como decís, se ha hecho una buena parada, pero puede hacerlo muchísimo mejor. No tuvo su mejor partido porque encajó, pero tampoco fue un partido malo de Diego López. Tampoco se acercaron tan... No, también es verdad. Pasamos al lateral diestro, que fue Miguelón, ¿no? Fue Miguelón, sí. Para mí es un 7 también. No creo que fuese de lo mejor, pero tampoco de lo peor. Totalmente de acuerdo contigo, Alex. Un 7 yo creo que es una buena nota. No estuvo muy acertado. Vimos que no subíamos mucho, no profundizábamos, mejor dicho, por ese lateral izquierdo, lateral diestro. Ni por el izquierdo también, que ya que estamos, le doy la misma nota a Pedrosa. Un 7. Podríamos haber visto mejores versiones, perdón, que de Miguelón. Así que yo, un 7 me parece una nota correcta. Pues igual que vosotros. Un 7, pues que básicamente no podemos decir mucho más. Hizo un buen partido, pues como quieras mirarlo. Tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no tuvo el partidazo como pudo tener otros días. Totalmente. Y luego lo que ha dicho Rubén de Pedrosa, un 7. Yo creo que también, que Pedrosa se merece un 7 en el partido del otro día. Y pues igual que vosotros, un 7, Pedrosa. Es lo que decimos siempre. Se les puede exigir mucho más Pedrosa. Ya vemos el potencial que tiene y lo tiene que explotar. No puede ser que siempre lo veamos con un nivel bastante más por debajo de lo que podría dar. Sí. Luego la pareja de centrales, yo la meto en un pack. Vosotros lo podéis separar. Pero yo la meto en un pack que es un 6 y medio. No tuvieron el mejor partido, sin duda. Estoy también de acuerdo contigo, Alex. Pero es que, no sé. Hoy parece que siempre estamos de acuerdo. Pues sí, eso parece. Un 6 y medio también los dos centrales. Es que no tuvieron su mejor partido. Vale, pues pasamos ahora al primer pivote, que fue David López. Para mí es un 8. David López es imprescindible. No lo pensaba, pero es imprescindible. Corta muchos balones, crea jugadas. Para mí tiene un 8. Sí, para mí también tiene un 8. Hice un partido muy, muy, pero que muy completo. El 15. Por arriba fue indestructible con Leandro Cabrera. Y a mí me pareció de los mejorcitos del partido y de la plantilla del español. Es la base del equipo. Es uno de los pilares fundamentales para que este español de Vicente Moreno rule como tiene que rular en defensa. Desequilibrio entre la magia, por así decirlo, de Melendo y Dardé. Dando ese toque rocoso con David López. Para mí es un 8. Bueno, hemos hablado ahora de David López y ahora vamos a hablar con un nuevo... Bueno, nuevo no. Se ha unido aquí a la llamada Albert Benavente. Bienvenido. Hola. Bueno, ya lo conocéis. Forma parte del podcast. Y bueno, te explico. Hemos hablado del partido y estábamos poniendo unas notas. Si quieres te digo los jugadores que hemos puesto nota y tú pones la tuya. Vale. Portería, Diego López. Un 9. Un 9. Lateral derecho, Miguelón. 7 y medio, 8. Lateral izquierdo, Pedrosa. Tampoco es que... No apareció. A ver, yo no lo vi, eh. No lo vi aparecer. Pero bueno, un 7. 7. Me he dado un 7. Calero. 7 también. 7 y 8. Cabrera. 8 y medio. Y David López. 1, 8. Vale. Luego ya lo verás, pero muchas notas. Has puesto como 3 puntos más que nosotros. Yo qué sé. Está demasiado... No, no, no. Es tu opinión. Ya ves tú. Nosotros tenemos la nuestra y tú tienes la tuya. Hostia, es que si estoy sincero, no me acuerdo del partido. He de hacer memoria. Espérate. Muy bien, muy bien. Crónica del partido con Albert Benavente, que no se acuerda del partido. Vámonos. Seguimos con las notas. Sergi Dardé. Para mí tiene un 8. Un buen partido del Balear. Yo estoy contigo, Alex. Es un 8. Pero le vimos una versión, sobre todo en la primera parte, bastante pobre con lo que le solemos exigir. Me explico. No intervino mucho en el juego, en zonas del partido. Primera parte, sobre todo porque la segunda ya se liberó más y ya pudo crear más lo que es su juego con Melendo, que estuvieron bastante pilotos. Raúl, Albert. A ver, por mi parte es un 7.5 y es lo que decimos, no tuvo su mejor nivel, ni mucho menos. Y es que se le pueden exigir tanto a él como a muchos otros jugadores un nivel mucho más alto. Sí, un 7. Sí, un 7. Vale, luego por delante Melendo, para mí un 7.5, tampoco se le vio mucho. Discrepo, compañero. Yo, a ver, Melendo, sí que siempre he tenido ahí feeling con él, por decirlo de alguna manera. Y para mí es un futbolista que el otro día yo le vi que marcó las diferencias siempre que tocó el balón y se va a llevar por mi parte un 8.5. Increíble, Raúl poniendo notas altas. Pues yo pongo un 7.5. Es lo mismo que Rubén. Te copio. Básicamente porque, a ver, he visto más de Melendo, hemos visto más de Melendo y se le va a ver o se le puede ver y si él quiere más de Melendo, yo creo. Si quiere aparecer en el juego se le va a ver. Sí. Banda izquierda para jugado, para mí un 8. Sí, uno así de los jugadores que, bueno, destacaron todos medianamente, ¿no? Pero es uno así que se podría decir que es de los que más pudo hacer o más casi hizo. Un 8, sí. Un 8, 8.5, sí. Un 8 también, yo. Un 7. Vale. Banda derecha, Adrián en barba, un 9.5. Porque le puse un 10 la semana pasada y ha hecho un gol menos, por tanto no le puedo poner un 10 otra vez. Le meto un 9.5, yo también. 9,99. Le faltó otro golito para el 10. Un 9 y qué. Un 9 y qué. Medio. Vale. Y en punta, Raúl de Tomás, para mí tiene un 9. Para mí tiene un 9 también. Marcó, hizo diferencias. Me has copiado en todas las notas. En todas. Vale, 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 vale. Vale. No, 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 pero no la cambies. Ah, ya no me copia a mí. No vale. Vale. 9 y medio. Es un 9 y medio. 10. Cómo no. Entre Raúles os entendéis. Vale. A Banquillo los metemos todos en un mismo bloque. Para mí tienen un... Alex, si puede ser, ponlos separados porque hubo jugadores de Banquillo que no hicieron absolutamente nada y otros que sí que hicieron. Pues mira, es que estoy con el móvil. Porque no tengo ordenador y no puedo mirar quiénes fueron los que entraron. Y no me acuerdo de todos. Me acuerdo de todos. ¿Me acuerdo de todos? Se lo puede decir. Lidak, Frank Mérida. Vale, pues Frank Mérida. Nico Melamed. Vale, vamos uno por uno. Frank Mérida primero. Y Oscar Gil. Frank Mérida le pongo un 6. Yo un 7. Vale, yo un 6 y medio. Albert. Melamed. Yo un 7 y medio. En 5. Un 6. Yo lo voy a suspender. Un 4 y medio. Vale. Bulley. Jugó Bulley. Si es que jugó, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. 4, no se le vio nada. Sí, sí. Yo un 6. Siempre que sale muchas veces de en plan... Pero a ver, sale un 80 y pico. No pude hacer nada tampoco. Ya, tampoco pude hacer nada, pero muchas veces está mucho tiempo que no aparece. Un 5. La apruebo porque mira. Recae bien. Oscar Gil, para mí un 5 y medio, no lo vi. Un 5. ¿Cómo me la meto? Y a Didac Vilá. Para mí un 6. No le di mal. La verdad que me has puesto... Yo un 5 también. Yo un 0. Rotundo. Por eso querías que lo dijésemos separados. Sinceramente, Didac el otro día no aportó absolutamente nada. O sea, todo el valor que... Me da igual. Los dos balones que le llegaron, los dos fueron ocasiones para el lugo y no claras. No, clarísimas. O sea, que... Debe andarse con ojo que vale que le renovaron y todo, pero que estamos en segunda y aquí se tiene que subir. Ole. Yo un 5. Ole, pero le voy a poner un 5. Para llevar la contraria a Raúl. Nada más. Solís hacerlo. Ya estoy acostumbrado. Tranquilos. Yo lo digo, digo minutos antes que tú para que no me digas nada. Bueno, y al entrenador, a Vicente Moreno, yo le pongo un 8. Para no estar contigo le pongo un 7 y medio, va. Yo un 8 no. A ver, el planteamiento pues como el de siempre no, pero claro, se topó con la sorpresa de que luego no se va a poner contra las cuerdas. Pero igualmente el planteamiento pues un 8. Yo un 7. El planteamiento fue bueno, los cambios también, pero podría haber sido mejor, la verdad. Sí, obviamente podrías haber sido mejor, pero yo creo que es un buen planteamiento. Y que lo hizo bastante bien. Después, no sé si lo habéis visto en la grada, le han hecho una entrevista a Pipa. ¿Lo habéis visto? A Gonzalo Ávila. Sí. A Gonzalo Ávila. A Pipa. Correcto, por eso se le llama Pipa. Muy bien, Rubén. Vale, me gustaría leeros el titular que se le ha dado. Lo voy a buscar porque no me acuerdo del todo. Dejarme. ¿Te lo leo? Vale, ya está. No soy rencoroso, pero el tiempo pone a cada uno en su lugar. Uno acaba obteniendo lo que hace, tanto si son cosas buenas como cosas malas. No podía estar otro año parado y seguir con esa dinámica. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Te puedes quedar con Pipa y con uno de los dos que traí este. A mí personalmente, a mí personalmente Pipa no me convencía nada, por nada. Yo sí, a mí, bueno, sí, tampoco, las veces que lo metía, tampoco hacía mal partido. Razón tampoco le falta. A mí me convencía, pero quizá me convence más Miguelón y Pipa de suplente no quería estar, por eso se ha ido. Por tanto, la marcha la entiendo porque es normal que él no quiera estar de suplente en un equipo de segunda. Pero también pienso que se le podrían haber dado más oportunidades. Yo creo que ya las tuvo el año pasado. Estuvo muy pocas el año pasado. Jugó en UEFA y me hizo bien cuando jugó. Y de las jugadas respondió bien. Cuando jugaba, ¿por qué no jugaba? ¿Quién era mejor lateral? ¿Víctor Gómez o Pipa? O Javi López, si ya ha puesto eso a decir. No, no, pero al final acaban jugando Víctor Gómez. Pero, ¿por qué no jugaba Pipa? Tiene que traer... Yo creo que tiene que haber un motivo interno por el cual no jugaba Pipa. O cosas más altas. Pues igual que no jugaba Pedrosa. Probaba que Pedrosa no estaba. Bueno, en vida. Pedrosa estaba en el lateral derecho el año pasado. También. Bueno, entre el año pasado que el equipo en sí no estuvo. O sea... En general nadie. No se puede señalar a nadie porque fueron todos. También me gustaría comentar que se suspendió el partido del femenino el otro día frente a Athletic por positivos en nuestro equipo. Así que desde aquí, mucho ánimo. Sí, ánimo a las jugadoras. Y siguiendo con el tema del femenino, la experica Vero Boquete, tal y como ha explicado la grada, ha fichado por el Milan. ¿Qué os parece? Buen fichaje. Me gusta la jugada. No sigo. Vero Boquete es historia y es una jugadora mítica del club. Es top. Sí, muy buen fichaje. Y después también nuestro filial, el español B, perdió 2-1. Raúl, tú sé que viste el partido. ¿Cómo viste al filial? Pues a ver, el filial jugó mal, todo hay que decirlo. Y ante un hospitalet que también hay que decir que el hospitalet no es superior al filial en cuanto a la plantilla. Ni mucho menos. Jugaron mal. Tuvieron ahí, que les metieron dos goles. Después, bueno, un gol al final del español que podías pensar que todavía hay posibilidades, pero que no llegó luego el empate. Merecido el resultado es. El español no mereció ganar en ningún momento. Y es lo que dijo luego el entrenador en rueda de prensa, que este no es el español que quiere ver y que el equipo jugó fatal. Esperemos que esta semana reviertan la situación. Sí, porque a ver, el B en los últimos años, la verdad que yo lo veo muy bien, los últimos años. Este año, bueno, a ver cómo, bueno, todavía llevan dos, tres partidos. Aún hay que ver. También te digo, es el filial de uno de los grandes, por así decirlo, de España. Es de las mejores canteras que hay en España, la del español. Y además, ahora en segundo, una cosa que no habría pasado en primera, es que jugadores como Polo Zanini y Comeramed ya no van a jugar más con el filial, casi. Sí, tiene más fácil, por así decirlo, el salto hacia el fútbol profesional. Pero yo sigo pensando que hay que ir despacito y con buena letra para... Y también... Dide. Que también hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos en segunda división para dar a conocer a los jugadores. Por ejemplo, Nico Melamed es un jugador que en primera no habría tenido prácticamente hueco y en segunda lleva un gol. Sí, sí, sí. Yo veo que... No sé. La verdad es que no lo sé. Sinceramente. También lo que dijo Francesc Bia en la entrevista, es un equipo muy joven. Sí. Una media de pasión de 19 años. La experiencia del año pasado o de hace dos años no la van a tener ahora. Ya, llevan dos años muy buenos, porque llevan dos años muy buenos a las puertas del playoff. Y este año, pues igual se puede pensar que es más fácil llegar al menos a esa primera fase antes del playoff. Que son los tres primeros, pero no lo es. Porque aunque hayan diez equipos, los diez equipos son seguramente de los más fuertes de la categoría. Debe ser uno de los grupos más fuertes de la categoría. Yo si no recuerdo mal, este año los tres primeros se meten a una fase que es para... Vamos, te metes sí o sí a la... Para el que no lo sepa, hay una reestructuración este año de la segunda división B. Y el que se mete entre los tres primeros ya se asegura el pase a la segunda B Pro. Que será lo que sería ahora mismo la segunda B normal. Luego habrá una segunda B base y después la tercera división como ya está ahora. Vamos, que se añade esa categoría intermedia. Entonces los tres primeros puestos dan acceso ahí y esperemos que el español logre meterse. Pero la cosa por ahora no parece que sea así. Y luego, si no me equivoco, hacen una eliminatoria con los del otro subgrupo, o sea, con los de la Comunidad Valenciana y Baleares, para ver quién entra en el play-off a segundo. Me parece, ¿eh? Sí, 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 es así, es así. Que también son muy fuertes los del otro subgrupo. Está el Ibiza, están en equipos fuertes, la Peña Deportiva, que hizo una muy buena campaña la temporada pasada. Pero bueno, tocará esperar porque de momento llevan tres jornadas. Así que, de momento, las cosas... Hombre, cuatro puntos no son malas cifras, ¿eh? Y menos para un filial, que yo creo que un filial tiene que aspirar, aparte, aspirar a estar arriba, por supuesto. Pero a ver, tampoco hay que meterse, como a ver, por ejemplo, un equipo... El Sabadell, el año pasado, por ejemplo, ¿eh? Aislando. No es un equipo que tiene que estar presionado arriba porque es el primer equipo y tiene que subir al fútbol profesional. Sino que es el segundo. Ahí puede haber ya un poco más de freno. Pero mola y está bien y da mucho prestigio que tu filial esté arriba en segunda B y por qué no subir a la segunda división. Primero que suba el primer equipo a primera. Hay que priorizar las cosas. Sí. Y mirad, estoy mirando aquí y los cuatro filiales que hay en el grupo 3, en el subgrupo A están el Español y el Barça. En el B, el Villarreal, el Valencia y el Levante, perdón, son cinco. El Español B, el Barça B y el Villarreal B son los únicos que han ganado un partido. Son los únicos que han ganado un partido. Por tanto, ya es algo. También estamos augurando que quedan muchas jornadas, que se han disputado tres, bueno, cuatro. El Español ha descansado un partido. Tampoco sabremos si se acabará la segunda B, que estas últimas semanas está empezando a haber ya muchos positivos. El objetivo tiene que ser quedar cuanto más arriba posible. Y si puede ser meterse a la B Pro, sería lo suyo porque a nivel económico y a nivel deportivo será muchísimo mejor. No es lo mismo estar ahora mismo en la próxima segunda B, que serán equipos, con todo el respeto, de barrio. Van a ser equipos como el Europa, equipos de ciudad. Pero a lo mejor alguno no se mete. Claro, claro, que ahí va a estar el problema, que no hay plazas para todos, obviamente. Pero a nivel de todo, a nivel mediático, va a ser mucho mejor estar en esa segunda B Pro, que incluso, yo lo dejo caer, que igual pasa, tiene retransmisiones a nivel profesional por una cadena como Movistar. Curioso dato. Curioso dato. Bueno, ya que estamos, lo comentamos, hay jornada intersemanal de primera división femenina, perdón, que en principio va a jugar el Español el miércoles a las 7 y media contra el Santa Teresa. Fuera de casa. Un positivo más, sí. En teoría. Sí. ¿Santa Teresa es el equipo de Tenerife? Ese era el Granadilla, me parece, el que jugaron la semana pasada. Vale. Es que me suena mucho Santa Teresa, pero no... Santa Teresa es el equipo de Tenerife, pues... Lleva a la Jod. Lleva a la Jod. Santa Teresa lleva dos... En las dos últimas jornadas han cajado nueve goles. Va a un décimo, madre mía. Bueno, no sé si nos queda algo más por comentar. Bueno, no sé, en plan, un dato que me ha parecido interesante, ¿no? Que ha salido, creo que, bueno, lo ha dicho Vox Perica, ¿no? En la nueva fibra de móvil... Así, cooperación con Yoigo, del Español. Bueno, lo ha sacado el club esta mañana. Es prácticamente, no es para hacer publicidad de nadie. Es una compañía que usa la fibra de las tres grandes de España. Y, pues, que es del Español, básicamente. Bueno. Supongo que será para hacer dinero. Mientras el Español tenga más patrimonio y todo eso, mucho mejor. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues, si no nos queda nada por comentar, vamos a dar por finalizado el programa de hoy. Nos vemos el viernes con la entrevista a Marc Palau. Así que, si queréis decir algo para despedir. Pues, como siempre, yo creo que esto ya va a ser la despedida de toda la vida, de cada programa. Sí, ha sido un placer. Que ha sido un placer estar con vosotros hoy otra vez. Conmigo, no. Contigo, señor. Ha sido un placer, lo repito. No pasa nada. El Español ganó. Os traemos una gran entrevista a la frente de Argenso. Y vamos a ver lo que sucede porque tenemos un partido importante frente al Fuenlabrada la semana que viene. Así que, estén atentos porque se vienen cosas chidas, chingonas y muy buenas. Correcto. Pues yo, igual, que Rubén, un placer como siempre estar aquí. Llegando tarde, pero no por culpa mía, por culpa de mis compañeros. Realmente nos ha llegado tarde. No, realmente no. Pero bueno, gracias. Nunca sabréis lo que pasó. Gracias a todos. Por tecnología. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que, como siempre, os haya gustado. Y nos vemos el viernes con la entrevista a Mar Palau. Bueno, y la previa del Fuenlabrada Española. Gracias. 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 Gracias.